¡Ey! ¡Necesitado de ver! ¡Testido de blanco, desacerlo de la paz! ¡Agracé en el ronco, si no pudiste ver! ¡No se me queda ahí, no se me quede! ¡Testido de blanco, desacerlo de la paz! ¡Testido de blanco, desacerlo de la paz! ¡Agracé en el ronco, que no pudiste ver! ¡El lluvio se desperta en la luz de tu fe! ¡Tú castigo adelante! ¡Tambalea! ¡Tambalea! ¡Tambalea!